365 razones para sentirnos orgullosos. El castellano y leonés Fermín Cacho logró el récord de España en 1.500 metros lisos en el año 1997. Nadie ha conseguido superarlo. Esta es una buena razón para sentirse orgulloso de ser castellano y leonés. ¿No crees? ¿Cuál es la tuya? Entra en 365razones.es y compártela. ¡Suscríbete al canal!